¿Qué tal? ¿Cómo están? No hay duda que la realidad muchas veces supera a la ficción. Lo que les voy a contar es realmente de películas. Hay un rey que gobierna su país por internet. Él vive en Alemania, pero tiene un reino en África que se llama Jonoe. Tiene 300.000 súbditos. Trabaja como mecánico, el monarca, en Alemania. Pero a la hora que sale de su trabajo, se conecta vía Skype con sus funcionarios y toma las mejores decisiones para su pueblo. Cefas Kosi Banzá, tiene 67 años, es de Ghana en África y se ha convertido en un exitoso cantante en Alemania, en donde vive. Pero no solo tiene una prodigiosa voz, sino que trabaja como mecánico de automóviles y, aunque usted no lo crea, es rey, el monarca del reino de Ojoe, en su país natal. Este polifacético hombre es el único rey que gobierna a sus 300.000 súbditos de la tribu Ewe, a más de 6.000 kilómetros de distancia, desde Alemania. Yo tengo sangre real. Mi nombre es Cefas Kosi Banzá y soy el rey de Ojoe, un pueblo tradicional de Ghana. Muy temprano empieza su labor como mecánico en su taller de Ludwigshafen, Alemania. Luego vuelve a su casa. Se cambia el overol azul para colocarse una vestimenta multicolor. Se adorna con joyas, un cetro y una corona de oro. Se siente en su trono y empieza a dictar órdenes a sus colaboradores y súbditos vía Internet, utilizando Skype y su teléfono móvil. Yo uso Skype para hablar con mis hermanos, colaboradores y mis súbditos. Así sé cómo van las cosas en mi reino, si necesitan puentes, escuelas y cómo están las obras que hacemos. Este rey usa la tecnología no solo para comunicarse con su reino, sino también para recaudar fondos en línea y hacer obras en Ghana, como construir escuelas, carreteras y puentes en la nación Ojoe. En mi reino, en África, no tenemos tiempo para la política. Yo uso mi tiempo para ayudar a los pobres. Los políticos hacen su política. Yo recaudo fondos. Mi objetivo como rey es ayudar a los más necesitados de mi reino. Cefas Banzana nació en Ghana. Su padre tuvo 83 hijos en 12 esposas. Su niñez fue muy feliz, diferente a la época actual, donde sus obligaciones como monarca, mecánico y cantante lo tienen muy ocupado. El niño jugaba en extensas tierras de cultivo donde su abuelo reinaba, que en 1970 viajó a Alemania. De joven salió una oportunidad de hacer un intercambio cultural con Alemania y así fue como salí de Ghana. Cuando llegó a Alemania, el joven Cefas Banzana fue acogido por una familia cristiana en Berlín y estudió en una escuela técnica reparación de máquinas agrícolas y automóviles. A finales de los 80 logró tener su propio taller mecánico. Los automóviles son mi principal trabajo. Soy mecánico y eso me ayuda económicamente. El monarca que gobierna Ojoe por internet ha editado seis discos y apoyó la composición musical de la canción que Shakira interpretó en la final del Mundial Alemania 2006. Pero, ¿cómo este polifacético hombre llegó a ser rey? En 1992, su abuelo, el entonces rey de Ojoe, murió, y Cefas Banzá, fue convocado de urgencia por los sacerdotes y sabios de su nación. Estos hombres habían descartado en la línea de sucesión al padre de Cefas y a sus hermanos, porque todos eran zurdos, sinónimo de impureza y corrupción en su cultura. Entonces Cefas fue el elegido. Mis súbditos me dijeron que me quedaré en Alemania porque saben que así puedo ayudarlos a conseguir ayuda humanitaria. El rey Banzá, como lo conocen ahora en Alemania y Ghana, recauda dinero con espectáculos musicales, vende souvenirs y recibe donaciones para obras de caridad. Berlín es fantástico, sensacional. El apoyo humanitario de Alemania lo conseguimos aquí. Son personas fantásticas. Su rúbrica tiene una simbología muy especial. Encierra detalles de su vida antes y durante su reinado. Su matrimonio con su esposa alemana, sus tres hijos y sus súbditos. Algo extravagante para culturas como la nuestra, pero muy simple para él. Esta línea es la línea de mi vida. Sube, baja, sube, baja. Este es el presente y hasta aquí yo viviré. Ojoe, el reino de Banzá, es un territorio de 1.400 kilómetros cuadrados en Ghana, África. Tiene más de 300.000 habitantes de la etnia Ewi, que viven principalmente de la agricultura, el turismo y practican el vudú. Aquí las casas de barro son compartidas por varias familias. Es una sociedad polígama y según las tradiciones todos descienden del mismo ancestro. Un claro ejemplo son los 75 hermanos del rey Banzá, hijos en 12 madres diferentes. Su gran proyecto es conseguir el desarrollo de su nación fomentando actividades técnicas y artesanales. Para ello está reuniendo dinero en Alemania. A los alemanes les gusta mi trabajo y a mí me gusta Alemania. Me ayudan a hacer más por mi pueblo. Aunque recientemente cuatro coronas de oro del rey Banzá le fueron robadas en Alemania, el dolido monarca por internet asegura que seguirá trabajando por su pueblo como mecánico, cantante y rey. Desde este país que le ha dado las oportunidades que buscaba. Ioha Eohu. Parece insólito, pero no es el primer monarca que abandona su país y se va a otro más desarrollado para buscar mejores oportunidades de desarrollo, valga la redundancia, para su pueblo. Pedro el Grande, el que se considera el gran unificador y desarrollador de la Rusia antigua, fue un zar que decidió mudarse a Holanda, trabajar en los astilleros y aprender de este país, que entonces era muchísimo más desarrollado que Rusia, para después modernizar su propio país. Y parece que esto es lo que ha decidido este rey africano, con la ventaja, por supuesto, de que hoy día existe la facilidad para estar en contacto diario con sus funcionarios, para que puedan ejecutar sus órdenes y poder él mantenerse al tanto de la situación real de su pueblo día a día.